Bueno, este diseño lo hice en el servidor de Squadcraft, y miren esto, miren, miren esta preciosidad. ¡Wow! Acá va a morir un niño. Hay demasiados, demasiados, demasiados aldeanos. Y si queremos uno, voy a destruir esto porque si no se va a ir. Entonces, ahora sí, si queremos un aldeano, simplemente presionamos el botón y... Aldeano a la orden, y ya está, el aldeano lo podemos llevar a donde necesitemos tenerlo. Nosotros tenemos allá una cosa de aldeanos, lo cual voy a mostrar en el siguiente video, pero... Sí, miren esto, es muy efectiva, eficiente, y pues, con un momento que esté AFK, funciona. Ni siquiera tienes que estar en una cantidad de bloques, esto siempre funciona. No necesitas estar pendiente de ellas, solo la dejas corriendo y genera más. Bueno, entonces voy a enseñarles cómo se hace. ¡Hey! ¿Qué tal todos? Soy Nimo, estoy de vuelta en otro video. Y el día de hoy voy a enseñarles cómo hacer esa granja de aldeanos que acaban de ver en la intro. Y es muy eficiente y muy sencilla de hacer. Es muy útil para todos ustedes que quieren tener bastantes encantamientos, porque a partir de la 1.14 los encantamientos se volvieron muy, muy fáciles de conseguir gracias a los aldeanos. Entonces vamos a construirla y les voy a enseñar paso a paso cómo hacerla. Cabe destacar que esto funciona a partir de la 1.14. Y lo estoy construyendo en la 1.16. Así que, bueno, debería funcionar todas las versiones desde la 1.14 a la 1.16. Van a querer empezar colocando 9 bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De esta forma, una línea. Luego tienen que venir hacia acá, poner esta forma de acá, y aquí colocar un bloque de redstone. Justo acá. Luego destruyen este bloque de acá y colocan otro bloque de redstone. Ahora ponen un bloque aquí arriba y lo destruyen. Ahora colocan rieles. De estos acá. Acá, 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 acá. Tienen que subir hasta acá y lo ponen acá. Luego colocan otro acá y destruyen este acá. Tiene que quedar esto aquí. Así, para arriba y este para abajo. Ahora venimos acá y colocamos un dispensador. Tiene que ir justo acá. Y tiene que ser apuntando hacia los reales. Ahora colocamos aquí una línea en toda esta área de acá. Ahora con polvo de redstone vamos a conectarlo desde acá hasta acá. De esta forma. Luego colocamos un cofre aquí con un hopper hacia atrás. Y luego colocamos acá un bloque. Al bloque le colocamos un botón. Puede ser cualquier botón. Le voy a poner este que me gusta del color. Y deben asegurarse que este botón encienda ese dispensador de allá. Ahora con tolvas vamos a venir acá y tomar desde atrás. Y seguir esta línea de redstone por el lado. Hacia acá. Tienen que asegurarse que se conecten todos a él mismo. Acá. Hasta llegar a este punto acá. Aquí colocamos otro cofre. Y eso será todo por acá. Ahora podemos colocar aquí pared. Para que no se vea tan mal. Y tenemos que tener esto de acá. Ahora venimos aquí a la parte de atrás de este cofre. Y vamos a colocar bloques en toda esta área de acá. Ahora. A mí me gusta colocar vidrio. Para que se pueda ver los aldeanos y todo. Entonces colocamos aquí todo el cristal que necesitemos. Hasta aquí al riel. Tiene que tapar el riel. Ok. Ahora venimos acá. Y tenemos que colocar aquí una orilla. Entonces ponemos aquí la orilla. De esta forma. Justo así. Para que tengamos aquí un espacio de un bloque de profundidad. Tiene que quedar algo así. Ahora voy a poner más que estar aquí arriba. Para poder ver bien a los aldeanos. Y más bloques. Para que tengamos aquí una pared como de dos bloques de altura. Justo así. Ahora pueden perfectamente cerrar todo este lugar de aquí. Pueden decorarlo ya como quieran. Esta parte de acá atrás ya no va a ser utilizada. Recomiendo bastante que iluminen ahí dentro. Porque si van a ser spawn mobs. Y no quieren eso ¿verdad? Entonces vamos a tapar aquí toda esta área de acá. Hasta acá tal vez. Justo así. Ahora vamos a venir aquí enfrente. Y vamos a colocar aquí. Dos bloques justo al lado de este riel. Y dos bloques acá. Tiene que ir un bloque arriba. Justo así. Para que tengamos esta forma acá. Ahora vamos a cerrar todo esto acá. Así. Y a rellenar todo eso con bloques. Tienen que ser bloques sólidos. Ahora aquí justo en la mitad. Tenemos que colocar dos bloques. Destruir este bloque. Y colocar aquí un composter. Y vamos a colocar camas aquí. Tiene que haber cuatro camas de cada lado. Y ahora por último voy a cerrarlos aquí. Los voy a encerrar en cristal de este lado. Así. Justo así. Ahora colocamos un bloque aquí. Y un bloque acá. Y vamos a llenar todo esto de tierra. Tiene que contar que sea de uno, dos, tres, cuatro bloques. El área de acá. Justo así. En el centro alineado con ese composter vamos a poner unas gradas. Y vamos a poner otra vez desde aquí. Uno, dos, tres, cuatro bloques de tierra más. Y vamos a cerrarlo todo. Tiene que estar algo así. Ahora vamos a traer aquí un poco de agua. Y vamos a colocarla en las gradas. Acá. De esta forma. Como se podrán dar cuenta. El agua no sale por abajo. Así que no tendrán problemas con eso. Ahora vamos a proceder a decorar todo esto. Pueden cerrarlo como ustedes gusten. Yo lo voy a cerrar de este lado con bloques sólidos. Y luego le voy a poner cristal. Justo así. Y voy a ponerle otra capa encima. Justo así. Tiene que tener esta área de acá. Vamos a colocar losas en toda esta área de acá. En toda esta línea. Pero vamos a destruir esta. Y esta. Y esto es para que los aldeanos normales no puedan pasar por aquí. Pero los pequeños sí puedan pasar. Por último vamos a colocar un techo. Yo sugiero que el techo se haga un bloque más arriba. O sea, acá. Porque así tenemos suficiente espacio para que los aldeanos estén en sus camas. Y también recomiendo que sea con losas. Esto es para que no hagan spawn ningún mob aquí. Y no pueda arruinar su gran. Esto de acá tiene que tener tres bloques de altura. O sea, uno, dos, tres. Y en el cuarto tiene que ir el techo. Aquí el techo puede ser de losas. Pero tiene que ser de tres bloques de altura adentro. ¿Sí? Esto de acá tiene que tapar acá. Pero tiene que ser... Aquí adentro tienen que haber tres bloques disponibles para los aldeanos. Si no, no detectarán las camas. Y ahora colocan aquí otro bloque que ustedes quieran. Yo pudiera agregarle ahí más cristal. Pero para que se vea bien voy a poner hierro. ¿Listo? De esta forma tienen que tener esto acá. Ahora voy a entrar aquí. Y hay que colocar trampillas en toda esta área de acá. Y las abrimos. Esto es para lo mismo. Para que los aldeanos piensen que aquí hay bloques y que caigan. Tomamos una cubeta de agua y la colocamos aquí en este último bloque. Debería ir todo el camino hasta acá. Podemos destruir este bloque de acá. Para que los aldeanos no se sofoquen. También recomiendo que cambiemos algunos de estos bloques. Es por algo que ilumine. Por ejemplo, puede ser glowstone. O puede ser también lámparas del mar. Yo voy a poner glowstone acá. Acá. Tal vez también acá. Y por acá. No lo sé. También puede ser aquí en el techo. En algún punto por acá, por ejemplo. O por acá. También acá para que se vea bastante bien. Y tenemos acá nuestra granja completamente iluminada. Ahora vamos a tomar nuestra asada. Puede ser cualquier asada. Yo voy a tomar una de diamante. Y vamos a hacerlo con todas estas de acá. Ya que tengamos esto listo, vamos a plantar papas o zanahorias. Yo voy a plantar zanahorias. Entonces, si es necesario que tengan bastantes zanahorias al momento de construir esto acá. Si quieren que haya una granja de zanahorias, pueden decírmelo y la haré con mucho gusto. Entonces tenemos esto acá. Y ahora viene la parte más difícil que es meter aquí a los aldeanos. Como estoy en creativo, para mí es bastante fácil. Pero para ustedes que lo hagan en survival van a tener que colocarlos aquí de alguna otra forma. Entonces aquí vamos a poner al menos dos. Con que haya dos, ya todo está listo. Y la granja estará encendida y funcionando. Entonces yo les voy a acelerar el proceso dándoles bastantes, bastantes de estas zanahorias. Lo cual ustedes también pueden hacer si tienen bastantes zanahorias, solamente dárselas. Toma. Y verán que en algún momento empezarán a salir los corazones. Si les salen suficientes corazones y tendrán suerte, en algún momento tendrán un bebé. ¿Y para qué sirve este cofre de acá? Es básicamente por si alguno de estos aldeanos decide lanzar sus zanahorias hacia allá. Van a caer y van a tener en este cofre una pequeña, pequeña granja de zanahorias. Y bueno, eso sí es todo. ¡Ey! Y así como si nada sale un bebé. No me había dado cuenta que lo había hecho con este otro. Porque metí tres al final. Pero sí, el bebé cayó. Y ahora lo que resta para nosotros hacer es salir de acá. Y aquí en este lugar tenemos que meter vagonetas. Metemos vagonetas en este cofre. Pueden meter la cantidad que ustedes deseen. Yo voy a meter un cofre completo. Entonces, ¿ahora qué procede a hacer? Cuando tenemos un aldeano ahí, esperamos a que crezca o podemos tenerlo como bebé. Y bueno, solo tenemos que apretar aquí este botón. Y es lanzado hacia acá con una vagoneta. Y bueno, eso es todo por el tutorial. Si pueden ver, siguen haciendo lo suyo. Y nosotros tenemos aquí la cantidad de aldeanos que necesitemos. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. Y bueno, nos vemos a la próxima. Ya saben que si tienen alguna duda, me la pueden dejar aquí en los comentarios. O ir al servidor de Discord que está ahí abajo en la descripción para que hablemos todos juntos. ¿Ok? ¿Les parece? Bueno, nos vemos a la próxima. Adiós. Outro 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 ¡Suscríbete!